A todos los borrachitos, el estado de Guerrero Carlos Por aquí me he pasado de mí, que años consisten de mí Si me hubiera ganado la culpa, yo me hubiera ganado ya más de mí Si me hubiera ganado la culpa, yo me hubiera ganado ya más de mí ¿Dónde está el sol de las frutas? ¿Dónde está el dolor de los borrachitos? 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 ¡Uno, guerrero! ¡Uno, guerrero! ¡Uno, guerrero! ¡Uno, guerrero! ¡Uno, guerrero! si la pierna de mi noche y en el aire se terminó y me estaba ¡Hola hermanos! ¡Hola hermanos! ¡Hola hermanos! ¡Hola hermanos! ¡Séñanos y de continuación! ¡Seguimos avanzando, avanzando como estemos! ¡Anda, de repente fue ahí! ¡Oye, se cansaron! ¿Vas a alcanzar? Ahora pues Así que avanzamos, avanzamos Y a poquito, a poquito Ándale pues por ahí Para todas las parejitas que hoy están súper contentas En esta ocasión A todas las muchachonas de aquí de Mescalapa Ándale pues Para todos los amigos Por ahí estamos en Madrid Por ahí, San Sancho Y Tamara por ahí Ándale pues, ¡Avanzamos!